Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy 9 de septiembre del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta en el sorteo 10.403. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente en esta transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 1. Continuamos con el número 9. Seguidamente con el número 9. Y finalizamos con el número 9. Ganadores con el Superpleno, 19.99. Ganadores con el Pleno, 9.99. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.